Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos pajaritos, mis queridas criaturitas, hombre, que tal, como están, como me les va, fíjense que ayer les contaba que de hecho no, no me sentía muy bien, pero gracias a Dios pues ya, ya bajaron, ya bajó la marea, como dicen, que, que feo, que feo, créanme que yo en mi vida me acuerdo haberme enojado de tal manera. Pero es que, o posiblemente, antes me enojaba y me desahogaba, ¿vea? Pero ahora solo me enojé, pero no me desahogué, sí, porque no me acuerdo haberle, porque antes yo me desahogué, un par de veces, yo me emputé tanto que saqué la caja de lustre, papá, pero fina, ¿me entendés? Fina. Así que, era una, era, era un camión sin frenos y en bajada, pero el antiero a la vez pasada no. Pero sí, ayer me sentía mal cuando estaba haciendo el video, no le voy a dar paja, me sentía bien mal, pero ahora ya estamos bien, gracias a Dios ya estamos nítidos. No tomé nada, no tomé nada, porque qué putas iba a tomar, lo único que pasé tranquilito, sin pensar en nada, aunque a veces uno no quiera, pero bueno, hoy tenemos... Viernes, loco, mira, yo a veces hago videos y no me pongo, fíjate como últimamente me he estado diciendo la fecha, amén. Viernes 29 de septiembre, mañana último de septiembre. Viernes 29 de septiembre, mañana último de septiembre, mañana último de septiembre. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que los, los, ¿cómo se llama? Los pagos, ah, vale, verga, que se esperen, ¿eh? Bienvenidos mis queridos pajaritos, siempre poniéndole este buen sentido del humor, vea, para que usted se me entretenga, para que usted, pues, al igual que yo, sean de esos problemas, pues, yo no tuve quien me desestresara, pero yo para eso estoy, para desestresarlo a usted, hombre. Mire, fíjate que ayer, como no andaba en mis cinco sentidos, pero ahora vamos a dar, vamos a contar eso. El tiktokero, Chino Flores, como dije ayer, hombre, es que este chino y hueputa tiktokero se debería hacer, ya tuviera, ya el chino estuviera haciendo batallas, mira, ah, estuviera haciendo batallas, que le diga a los del comando, pero, ah, hijos de puta, y vamos a hacer batallas, y va, todos modos, el ridículo ya lo hace. ¿Y por qué les digo que el ridículo ya lo hace? Es que yo, cuando les digo algo, no se los voy a decir de gusto. No, 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 no. Uno habla de estupideces y todo eso, pero con sentido, ¿me entiendes? Pero antes de que otra cosa suceda, quiero agradecer a los amigos de Leslie Rentacar, como ustedes ven ahí, pues estos buenos amigos, para que usted sepa, para que usted se dé cuenta, necesita, necesita un carro para andarlo todo el tiempo que usted va a estar aquí, paseando con su familia, con la dama, con quien sea, háblele a ellos, escríbale a ellos, ellos le solucionan su problema, neta, ellos le solucionan su problema, escríbale. Ahí estamos también para servirles, si ellos no le contestan, escríbame a mi WhatsApp, vean, o escríbanme, aquí no hay problema. Carros del año, camionetas, microbuses, pick-up, troncas, como usted quiera, creo que hasta camiones de volteo, por si acaso, quien está construyendo su casita. Saludos, mis queridos amigos, miren, esta gente, el carro se lo lleva al aeropuerto y usted no ande problemado que a dónde se lo va a dar y que no, 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 ahí mismo lo regresa. Ahí les estoy dejando el número, bueno, dos números, ahí están, para que usted se ponga en contacto con los amigos de Leslie Rentacar. Pues les contaba que mi querido chino Flores, pues yo diría que el chino, aparte de la sopa, yo diría que sea gatitoquero, porque el ridículo ya lo hace. Como él dice, vea, que la gente le va a patrocinar su campaña comprando sopa, que ya le, ¿cómo se llama? Perdón, ya le dieron las patas y todo lo demás, la yuca que a ustedes les gusta, el whisky, el elote, etcétera, el repollo. Bueno, pues también dice el chino que él se siente mal porque mi emperador se está cagando en él. Es que aquí todo tiene la culpa mi emperador, aquí como le dije yo, si salen preñados, culpa de mi emperador. Mira, es que cada vez este chino, yo me he quedado con la trompa abierta, de la imaginación. Ayer decía que la diputada galanota, Rosy Romero, está diciendo que mi emperador la quiere desaparecer, que la quieren desaforar, que no sé qué. Está temprano, cerote, está de madrugada, por eso estamos, vea, yo no sé si ustedes amanecen así, yo sí. Ah, pues, dice la diputada que la quieren desaforar, pero mire diputada, es que no es de gusto si le quieren hacer eso, vea, no es de gusto. Pero bueno, allá ustedes habrán sus inventos, yo no he oído nada de eso, al menos yo, pues yo no estoy en la asamblea, vea, pero yo no he oído nada de eso. Lo que sí han dicho, que a las ONGs sí les van a empezar a contar las costillas y van a empezar, van a empezar a escudriñarlas, a esculcarlas, eso sí lo dijeron. Bueno, si usted es diputada, pertenece a alguna ONG o tuvo que ver en alguna, pues, va. Pero bueno, dice el chino de que mi emperador se está cagando en él, porque oí esta mierda, oí esta mierda, loco, neta, que yo me quedé en serio. Jeje, jeje, en serio, ah, no, 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 neta, neta me locura, jeje, jeje, oigan esto. Quiero trabajar para vos, quiero trabajar para vos. Pongo sin recursos para la campaña, no necesitamos dinero para mostrar nuestra decencia, no necesitamos dinero para mostrar nuestra capacidad. El pueblo nos va a acompañar financiando la campaña. Hoy me llamó un amigo ganadero de Chalatenango diciéndome, yo le voy a regalar todas las patas de res para la sopa de patas que usted promueve. Miren qué hermoso, otro me llama diciéndome, ahí van las camisas, y ojo, según datos, allá anda gente, de nuevas ideas, comprando todas las camisas blancas, rojas y vino tinto. Para que nosotros no tengamos acceso a las camisas, no importa, la vamos a hacer con nuestras camisas cotidianas. Pero la propuesta la va a escuchar el pueblo. Noviembre, diciembre y enero van a repartir paquetes de comida a los hogares Saludareño. Prepárense, agarren todo, se lo digo desde ya, y van a hacer una campaña usando los recursos del Estado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues sencillamente, presentarnos como somos. Lo repito, asumo el nuevo liderazgo del FMLN como candidato a la presidencia. Demostremos lo que es el frente, y si alguno manchó nuestras cuatro letras, la historia lo va a juzgar. Estamos listos, en medio de la pobreza en dinero, pero con una riqueza en moral. Merecemos una nueva oportunidad. Cuando yo lo escuché, dije, no, me comas mierda esta mierda, si está fumada, men. Esta onda sí que está fumada, loco. Vaya, hoy resulta que hasta mi emperador está comprando todas las camisas rosa, vino tinto, así dijo él, para que nadie ande con camisas, porque todo mundo está haciendo fila, está haciendo colas en los almacenes, queriendo comprar camisas que se identifiquen con el color de los terengos. Vaya mierda. Esa mierda es esta perra, mira. Señores, ¿cómo putas yo le voy a dar el voto al Chino Flores inventándose cualquier estupidez para conseguir el voto? ¿Cuál quiere la estupidez para querer ser presidente? No, hombre, señor, que yo en mi puta vida, hombre. Fíjate, fíjate ahora con el, con la narrativa, como dicen, ¿eh? Los que andan ahí en los canales de televisión, los, los que andan ahí de canal en canal saltando, vea. Este se salió mejor, mira. Mi emperador tiene la culpa de decirle a todas las fábricas, a las maquilas, todas las camisas identificadas color vino tinto, me las mandan a casa presidencial, que esa yo la voy a comprar. No, Chino, definitivamente, acepte tiktokero, me no jodas. Estás a tiempo, hermano, para ser pisto, mira ese vergués cerote tiktokero. Decía yo, la vez pasada la tamalera dijo que tres mil vergués se los hacía bien chichis en dos batallas. No te voy a decir que vas a hacer eso, Chino, pero ahí vas a ir, vea. Paso a paso, paso a paso. Mira el otro cerote, dije yo, ande en Francia, vea. Sí, vea, el p***. Estás a tiempo, Chino. Bueno, yo no sé, ahí es tu problema. Chino, el ridículo, ya lo haces. Pues sacale, cabrón, sacale, pisto, no jodas. Pues hablando de ese tipo de mierda, ¿quién no va a estar haciendo el ridículo vos? No jodas. Y hablando de estas personas que les decía yo, que andan en los canales de televisión, fíjate que yo, este señor, él es un criminólogo, es académico, él es bien seguro de lo que dice. De hecho, la vez pasada yo lo saqué en un video donde sale una terenga diciendo, hablan de estupideces. Pues este señor, él dice de que sería bueno que quitaran, o sea, no lo quiten, porque a veces la palabra puta, no. No, que suspendan por un tiempo, ya sea, dijo él, en una entrevista, si no la tengo, el video es si no lo tengo. Pero la entrevista fue antier, dijo él, pero ya Díaz viene con esa cantaleta, pero ayer ya lo dijo de otra manera, que lo quiten por unos siete días, dijo por unos quince días, para hacer una prueba. Para darle, dijo él, como que más aire a los fiscales, porque los fiscales tienen un pijasal de casos cada uno. Yo no le voy a tirar mierda a este criminólogo, porque yo respeto mucho lo que él dice y creo en lo que él dice, más no, no estoy de acuerdo. Bueno, pues él, él virtió su opinión, pero es una persona que habla y sobre todo sabe lo que dice. Yo te lo juro, viejo, en lo personal yo no tengo ningún problema con que estemos en régimen de excepción, porque yo no siento la diferencia. Yo, yo no siento la diferencia. La verdad, y es un video que yo le voy a poner, ese régimen de excepción es muy necesario. Y vamos a aclarar ciertas cosas, antes de ponerles el video, porque quiero que usted lo vea tranquilo ese video. Vamos a aclarar ciertas cosas, pero antes de aclarar esto, fíjate que hay una cosa, de las cosas que a mí siempre me llaman la atención, y siempre voy a decirlo, aquí se diga lo que se diga, en San Miguel no hay ningún diputado de los que están actualmente, de los cinco, más mi tiktokero favorito, que andan haciendo algo por su gente. Tiene días impartiendo, no él, pero hay personas que él pone para que impartan cursos, por así decirlo, para que usted emprenda sobre Globofexia. Ahora, está invitando, o anda invitando para un curso de usted poder elaborar arreglos florales. Es algo que si usted quiere tener una entradita extra, ahí le ponen fácilmente para que usted aprenda. Ahí les estoy poniendo las diversas fotos de arreglos florales que usted puede. Mi tiktokero favorito, siempre puliéndose con la gente de San Miguel, y ahí en sus redes sociales, él va a estar diciendo cuándo, en dos fines de semana, me estaba contando Armida, de que se le va a enseñar a la gente. Ajá. Decime vos aquí en San Miguel, en el departamento en el que vos vivís, algún diputado que ande haciendo cosas. Antes de, ¿no? Saludos. Mira, hay una cosa que quiero hablar, que ya la investigué, y mucha gente, o muchos piligullos, te dan paja. ¿Sí? Te dan paja. Por ejemplo, estaba diciendo este abogado, que yo le digo, él dice de que él no, no, no anda defendiendo delincuentes. Es su punto de vista, y yo lo felicito. Porque hay abogados que sí, vea, su trabajo esencial es bajarse, porque muchos sí andan bajando a las familias de estos que están presos, prometiéndoles muchas cosas. Y esta gente vive a pura esperanza, y los abogados sacando pistos. Pero bien, puso con eso, familias, que tienen sus hijos, que han dado maras, pues. Sus hijos no van a salir tan luego, y aquí no se den paja, vea, no nos demos paja. No se deje tampoco andar sacando dinero, prometiendo, que le anden prometiendo cosas. Hay muchos abogados que son malías. Pero bueno, decía, dice la gente, ¿se acuerdan lo que dice, lo que ha oído usted, que van a hacer juicios en combo? Que hasta de 500, 700, y dice usted, y como hay personas que se los han llevado y son inocentes, hay delincuentes comunes, como robagallinas, carteristas, y todo eso, y dice usted, puti, a este melón, a enjuiciar en combo con los delincuentes, con los mareros. No, no se deje dar paja, no se deje dar paja. Esos grupos que están haciéndole juicio, o sea, pero en grupo, que van de 100 para arriba, son específicamente, porque ya los tienen, ya los tienen que son de la clica tal, de la clica tal, y de la clica tal. Esos son los grupos, no crea usted ni al que se robó una gallina, por ejemplo, a los que meten preso ahí, por andarse dando verga en la calle. Un ejemplo, vea, no los van a poner en el combo, en un juicio con los mareros. No, 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 no. Estaba diciendo este abogado en esa entrevista que él, pues, defiende, como se llama, casos comunes, vea, como esos que les digo, que esos que se dan verga en la calle, que les aplican los tres doritos después, etcétera, etcétera, etcétera. Dice de que él solamente un caso, porque a ese tipo de gente, porque con el régimen de excepción, dicen que son 15 días, no son 72 horas. Entonces, vos dirás, por ejemplo, a los que se dan verga en la calle, a los que están agarrando cuando andan bolos, que hoy están agarrando un vergo, vos dirás, puta, y a esos 15 días, dice él que solo, de todos los casos que él ha ido, pues que él ha sido el abogado, solo uno fue cinco días después, o sea, 96 horas después, solo uno. Pero de ahí todos, antes de las 72 horas, ya le están avisando que va el caso de su defendido. ¿Qué son estos casos? Repito, casos comunes. Ahora, los que sí andan en mara, eso sí, papá, eso sí van a ir en combo, ¿me entiendes? Y el régimen de excepción es eso. El régimen de excepción, señoras y señores, sirve hasta de las cosas que yo tengo entendidas, porque aquí te quieren vender la idea que sí, que te quitan, que no podés circular tranquilamente con zapatos y andan en vergo a gente en la calle, hombre. Uno anda en la calle, ah, caminando, yendo al mercado, a cualquier cosa. Bueno, si yo prefiero ver soldados y policías aquí, loco, en la esquina de mi casa, que ver cipotes que están ahí pidiéndote el dólar. Tal vez aquí en la esquina de mi casa pasan un ver huevón, los vean, pero José Norte, porque yo los conozco desde hace mucho, yo estuve con ellos ahí, pues cuando puedo yo les doy ahí sus centavos, vean, para que se compren sus botales, pero mucha gente te quiere vender la idea, mira, si es que yo me alegro, vos que ande la policía y los soldados, yo me alegro, neta, neta, yo me alegro, yo me siento tranquilo, ah, yo me siento tranquilo, Simón, entonces, ¿se acuerdan ustedes que antes metían preso un marero y a los tres días ahí venía para afuera? Por mucho, quince días ahí venía para afuera, o no, ¿no se acuerdan de eso? Pues el fuerte del régimen de excepción es eso, que ya el marero que agarran ya es de pajarito, ya no va a venir a las setenta y dos horas para afuera, ni a los quince días, ni a los dos años, porque a uno por asesinato dos años, o no se acuerdan de eso. Todo eso lo estuvieron explicando y digo yo, a huevo, es que esa es la verdad, antes a los dos años por asesinato y los perros que eran varios, ahí venían para afuera, hoy no pajarito, hoy el régimen de excepción es que se las están dejando caer veinte años, cuarenta, ¿se dan cuenta ustedes que han habido mareros que ya venían para afuera y con la misma, venga para acá hijo, vení, por pertenecer, por agrupaciones ilícitas, ahora, vos tampoco andes haciendo desvergues en la calle porque así te van a poner por agrupaciones ilícitas, Simón, andes haciendo desvergues en la calle picándotela de bravito, porque mira viejo, es que para que haya tranquilidad en un país, también la justicia o la policía, los cuerpos de seguridad, tienen que ponerse estrictos, no jodas, o no has visto videos en otros países, pongámonos vayan, que es el más común de Estados Unidos, como esos policías, hijos de puta, te agarran y te ponen como que sos de robo, y que no andan con mierda, no te andan preguntando, no te andan preguntando, y como los hijos de puta son doble, te doblan y rapa, hijos de puta, se me esté en juicio, y aquí te venís, ay que pobrecito, ay que no coma mierda, pórtese bien, si usted anda tranquilo en la calle, como persona decente, buenos días, buenas tardes, tranquilito papá, y si te piden el dubio, y mejor que me lo pidan ellos, no jodas a que me lo pida alguien, cuando estoy entrando a una colonia, mira y vos por qué, vos vivís aquí, vos lo viste al colonia, no, no me das venir para acá, y hasta ahí llegó, así que eso es el régimen de excepción, no dejar salir a los mareros, a los delincuentes, pero no, a la delincuencia común, a eso los ponen aparte, los exuizan aparte, ¿cuál es la delincuencia común? Repito, los que se andan dando verga en la calle, que les aplican los tres doritos después, los bolos, los carteristas, ahora, hay unos también, que ha salido ahí, que andan asaltando, que andan, a eso sí papá, se las van a dejar caer por pendejitos, porque piensan, o no han caído en el 20, que la justicia salvadoreña, se está endureciendo, a todos ellos, para todos ellos, no para el pueblo común, repito, si vos andas haciendo las cosas bien, ahí andas pues, mira, si andas tatuado, si andas tatuado, y los demás creando, aquí estoy, porque no le quieran vender las ideales, ah sí, que si andas tatuado, no vayas al Salvador, porque es mentira, hombre, no jodas, y hay otra gente, que anda hasta más tatuada, que todo el brazo, y allá andan en la calle, tranquilo, es que no andan en nada malo, así que no, no, no se deje dar paja, el régimen de excepción, te deja circular, tranquilo, las reuniones, en los grupos, por ejemplo, al grupo que yo voy, salimos 10 y media, 11 de la noche, y todavía nos quedamos platicando ahí, hablando mierda, a veces a medianoche, las garantías constitucionales, esas se las quitan los delincuentes, y dicen que todavía hay un aproximado de 40 mil, 40 mil mareros que están así tapaditos, como hay muchos que no andan tatuado, y hay muchos que no andan tatuado, así que, está bien que sigas, por mí, pues yo respeto la opinión de ese criminólogo, pero no la comparto, y aquí les voy a dejar un video, para terminar, del por qué, el régimen de excepción, y me parece perfecto, pajaritos, cuídense mucho, feliz viernes, gracias a Dios, ya me siento mejor, créanme, y no se anden enojando, yo no sé que tan grande fue la, bueno, fue grandísimo, porque, se me bajó la presión, mira, hasta, no es el ojo ejerque, no, hasta este ojo me lloraba, de bravo, me lloraba loco, me bajaba lágrima, no, la cabeza así la sentía, así la sentía, ayer inclusive, que es el que hice el video, no me sentía bien, así sentía la cabeza, no, no se anden enojando, ay Dios mío, que feo eso, pero bien, aquí estamos, ya gracias a Dios, ahora no me repercuta el futuro, cuídense mucho, mis queridos pajaritos, y no se deje dar paja, por la oposición, por los piliguyos, el régimen de excepción, no es para usted, quitarle, las garantías constitucionales, si bien es cierto, así lo dice, pero yo ando feliz en la calle, usted anda feliz en la calle, yo a cada rato, le pongo entrevistas, que le hacen a gente, que ahí están, tranquilos, pues, felices, en los parques, jodiendo en las playas, ahora, si usted, se la quiere picar, de bravito, ay pajarito, ahí no crea, se la van a coger, por pendejo, por picárselo, estamos, va, que rico, espero les haya explicado bien, y hayan quedado satisfechos, con eso del régimen de excepción, ahí les dejo este video, como comenzó el régimen, o por qué lo pusieron, nos vemos. ¿Qué pasaría si Nayib Bukele, quitara mañana el régimen de excepción? En los últimos días, organismos internacionales, de los derechos humanos, se han alebrestado, y solicitan que se termine, el régimen de excepción, sin embargo, muchos no entienden, cuáles serían, las consecuencias de estos actos. Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden, también ha sugerido, que se termine, esta medida impulsada en El Salvador, a lo que Nayib Bukele, ya ha contestado, alegando que este país, no es patio trasero de nadie, y que él, no les anda diciendo, a ningún otro presidente, cómo hacer su trabajo. Para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos, como ustedes, y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque no sé, nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia, o un país subdesarrollado. También, muchas organizaciones, no gubernamentales, luchan día con día, porque el régimen de excepción, se termine pronto, siendo que fue el régimen, el que ha permitido, que El Salvador, deje de ser el país, más peligroso del mundo, a uno de los más seguros, de la región. Pero, ¿qué pasaría, si este régimen, se acaba mañana? Lo veremos a continuación, pero antes, es necesario, que las personas, que no sepan, entiendan, por qué Nayib Bukele, decidió poner estas medidas, en El Salvador, y cuánto pretende que duren. Todo comenzó, cuando el presidente, impulsaba un proyecto, de crecimiento económico, para la nación. Era un miércoles, 22 de marzo, del año 2022, cuando a El Salvador, acababan de aterrizar, dos de los hombres, más multimillonarios, del mundo. Se trataba, de Sean Penn Zhao, y Ricardo Salinas Pliego. El viernes 24, se reunirían personalmente, con el presidente Nayib Bukele, para hablar de inversión, y proyectos, que impulsarían, la economía del país. Sin embargo, en la tarde de ese viernes, algo muy malo, sucedió. A partir de las 8 de la noche, comenzó una ola de homicidios, perpetrado, por estructuras criminales. Como si alguien, hubiese apretado, el botón de asesinos, personas inocentes, comenzaron a morir, uno tras otro. Hasta eso, de las 11.45 de la noche, del mismo viernes. Pero esta clase de eventos, continuaron la mañana del sábado. En total, 76 personas, perdieron la vida, en manos de las maras. Ese día, se convirtió, en el más violento, de la historia, desde el fin de la guerra civil, en El Salvador. Esto no podía quedar así, no al menos para el presidente Nayib Bukele. Un mensaje importante, que queremos enviarle a las pandillas, es de que esto no va a quedar así, y que van a pagar caro. Y creo que esto resalta varias cosas. La primera es que no estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. El jefe de estado, no anduvo con discursos, ni proyectos a futuro, ni reuniones para lograr acuerdos, ni treguas, ni diálogos. Él simplemente, dio la orden. Una orden que más adelante, haría temblar a los delincuentes. Una orden de hierro. Nayib, ordenó que se introdujera la ley, del régimen de excepción, a la asamblea legislativa. Y en menos de 24 horas, el régimen de excepción, ya era una realidad. Estas nuevas condiciones, permitirían a las autoridades, detener a cualquier sospechoso. Ya que sin el régimen, es ilegal detener a una persona, sin una orden judicial, o una orden de captura. Otro hecho importante, es que sin el régimen de excepción, los detenidos solamente pasaban, 72 horas en las Bartolinas. Ahora con el régimen, pasan 15 días detenidos. El régimen prohibió, las asociaciones y reuniones sospechosas, con el propósito, de desarticular a estructuras criminales. Ahora, la respuesta a qué pasaría, si el régimen de excepción, terminara mañana, es que muchos delincuentes, que todavía se encuentran, en proceso de investigación, saldrían libres, y por ley, podrían deambular libremente, por las calles, sin que se haga justicia, por los crímenes que han cometido. Muchos de ellos, podrían buscar, venganza contra el Estado, y en consecuencia, hacer fechorías, que perjudicarían a la población. Cabe destacar, que el presidente Nayib Bukele, ha dejado muy en claro, en diferentes ocasiones, que el régimen, no será permanente, y que en su debido momento, la población, volverá a recuperar, todos los derechos, que por el momento, no posee. Por lo pronto, a pesar de que todo el país, vive bajo estas medidas, la vida para la población, honrada, continúa, y de hecho, mucho mejor, ya que ahora, caminan por las calles, de manera segura, y los negocios, que antes se veían afectados, por estas organizaciones, han empezado a prosperar.